¡Hola y muy buenas a todos, ciudadanos y visitantes de City Toys! De esta gran ciudad, como podéis ver, se acerca la Navidad y hasta está nevando. Vamos al kiosco del señor Juan, a ver de qué va a hacer el vídeo de hoy. ¡Acompañadme! ¡No os vayáis! ¡Venga, vamos! ¡Hola, señor Juan! ¡Muy buenos días! ¡Hola, muy buenos días, cartero Paco! ¡Abríguese que está nevando bastante! ¡Sí, sí, señor Juan! Hace un día un poquito frío. Vení a ver de qué va a hacer usted el vídeo de hoy. Hoy vamos a hacer un vídeo de... Figuras Funko Pop Héroes Liga de la Justicia. Y os vamos a mostrar las seis figuras, los seis personajes, los seis superhéroes de esta película que ha salido en cines hace poquito y es muy chula. ¡Os la recomendamos! ¡Qué chula, señor Juan! ¡Me encantan estas figuritas! ¡Vamos a verlas! ¡Sí, venga, vamos a comenzar! ¡Muy bien! Pues vamos a comenzar por la figurita Funko Pop Héroes de la Liga de la Justicia de Batman. La 204. Iremos por orden. Las tenemos las seis. Esta es la licencia DC Comics. Funko tiene un montón de licencias. Hace un montón de figuritas. Seguramente hace figuritas de series y dibujos que os gustan. Porque es que tiene un montón. Estas figuritas son de vinilo. El material es vinilo. Esta es Batman. Vamos a abrirlo. Vamos a verlo. Estas figuritas, pues yo por lo que he visto, se mueven entre los 10 y los 20 euros. Lo más normal, bueno, es eso unos 12, 15 euros es lo más normal. Y aquí tenemos a Batman. Nos trae una tarjetita. Vamos a ver. Aquí tiene una tarjetita. Dejamos la tarjetita por aquí y vamos con Batman. ¡Qué chulo que es! Mirad qué montón de detalles tiene en el traje Batman. Tiene un montón de detalles, eh. Mirad la capa arrugada. El casco más futurista. Tiene las gafas así un poco retro. Tiene un montón de detalles metálicos en el traje de componentes. De espinilleras, coderas. No es lo típico. No es el típico traje negro de Batman. Batman, estas figuritas tienen un peso, bueno, un peso bastante aceptable. No pesa demasiado, pero... Porque creo que la cabeza está hueca. Pero está bien. Para que se aguante de pie, suficiente. Seguro que todos ya conocéis a Batman y su historia. La historia de este gran superhéroe. Cómo se convirtió en el hombre murciélago. Ahora sí, depende del país donde me estéis viendo. Batman, en su vida real, tiene un nombre o tiene otro. Aquí se llama Bruce Wayne. Pero sé que en algunos países es Bruno Díaz. Decidme en los comentarios si en vuestro país es Bruno Díaz o Bruce Wayne. El empresario dueño de Industrias Wayne. Este multimillonario empresario que se construye un traje lleno de gadgets para combatir el mal. Y nuestra siguiente figurita Funko es la 205, la de Aquaman. Aquaman no es tan famoso como Batman, pero es una figurita bastante chula. Si os gusta, bueno, se parece bastante, os recuerda bastante este personaje a Poseidón, ¿no? Con su tridente y todo. Vamos a sacarla de la cajita para verla mejor. ¿Qué os parece Aquaman? Aquaman tiene un traje así verde, marrón, con detalles dorados, el tridente plateado y la cabeza bastante grande. Aquaman tiene en la película, bueno, tiene el pelo así bastante largo. Tiene barba y la ceja. Mirad el detalle de la ceja partida. Tiene la ceja partida. Aquaman es capaz de comunicarse con la fauna marina. Habla con los animales. Es como una especie de rey del mar. Incluso le obedecen. Tiene una fuerza descomunal y nada muy deprisa. En la película lo vimos como detiene incluso el agua. Es capaz de detener el agua, una avalancha de agua y la detiene. Aquaman es un héroe que queda un poco en el anonimato, que no quiere ser héroe. Por el momento está decepcionado con el mundo, pero llega Batman y lo convence. Para que se una a la Liga de la Justicia. Ya sabéis que podéis votar por Aquaman, si es el que más os gusta, de estas figuritas Funko en los comentarios. Y ahora es el turno de la componente femenino de este grupo, de esta Liga de la Justicia. De este grupo de superhéroes Wonder Woman o Mujer Maravilla. Vamos a abrir la cajita, vamos a verla bien. Mirad que montón de detalles, está muy chula. A mí me gusta bastante, hasta ahora creo que es la que más me gusta de estas tres que hemos mostrado. No lo he dicho, estas figuritas Funko mueven la cabeza. No tiene mucho movimiento, pero bueno, podemos colocarla así mirando para un sitio, mirando para el otro, como más nos guste. Esta de Wonder Woman trae un montón de detalles. Este 2017 pudimos ver también la película de Wonder Woman. Yo la vi y me gustó bastante. Ahí explica la historia de esta superhéroina, cómo se convierte en Wonder Woman o en Mujer Maravilla. Nos explica también la espada esta que vemos que empuña en la figurita. El lazo, el lazo que cuando atrapa a un enemigo le obliga a decir la verdad. Cualquier pregunta que le realice, este responderá con la verdad. También trae el escudo, la diadema, estos brazaletes, estos brazaletes antebrazos, protectores de antebrazos, que al chocarlos crea una onda expansiva muy poderosa. Es muy chula. Yo diría que es de las tres figuras que llevamos, es la que más me gusta. Esta figurita de Wonder Woman trae en la base unos orificios para anclarla, no sé dónde, no lo sé. La de Batman no lo trae y la de Aquaman tampoco. Así que seguramente esta también se venderá en algún pack con algún accesorio, alguna base. Y ha llegado el momento de la figurita 207, Superman. ¿Quién no lo conoce? Seguramente el superhéroe más famoso de todo el mundo. Superman. Vamos a abrir esta figurita y vamos a ver los detalles de Superman. Espero que estén a la altura. Vamos a abrir por aquí y aquí lo tenemos. Bueno, parece que en esta ocasión a Superman lo han decidido poner en una posición así como con una rodilla hincada en el suelo, como si acabara de aterrizar o si se estuviera levantando. Trae su capa muy chula, ondeando al viento. Imaginar por un momento lo difícil que tiene que ser hacer una figura de este personaje, del que tantas figuras se han hecho ya. Una figura que sea diferente a las demás, que destaque. Pues esta vez yo creo que está bastante bien. Mirad, la posición que le han puesto es muy chula. La capa ondeando al viento, la rodilla hincada en el suelo. El traje de Superman no tiene mucho, es azul y rojo, pero le han dado una textura que también queda muy bien. La S en el pecho está muy muy bien hecha, tiene unas líneas en las muñecas, lo veis. Las botas parece que las tiene puestas de verdad, están muy marcadas las botas. Y el tupé tiene el peinado característico de Superman, está muy bien, me gusta bastante. Yo creo que sería para mí la segunda más chula de este unboxing de momento. Vamos con la 208. El superhéroe del rayo, Flash. Un superhéroe con super, super velocidad. Capaz de competir con el mismísimo Superman. Vamos a ver si lo conseguimos sacar de la cajita rápidamente, a la velocidad del rayo. Nosotros no somos tan rápidos, eh. A ver, a ver, ahora, lo tenemos. ¡Guau! Mirad a Flash, porque es un claro candidato a ganar este unboxing de hoy. Mirad qué chulo, qué montón de detalles y qué color más vivo. Como podéis ver, la figurita de este superhéroe también trae un montón de detalles. Está muy bien hecha. Además tiene un rojo muy intenso que sin duda le hará llamar la atención en nuestra estantería. Es el más visible de todos. Yo creo que si lo colocamos en una estantería será el que más llame la atención. Mirad esas botas, ese traje parece el traje de Robocop. Y el rayo en el pecho dorado está muy chulo, con fondo blanco. Mirad el casco, el casco tiene las antenitas doradas de Flash. Chulísimo, me encanta. En la película ya pudimos ver que Flash es un adolescente que juega con sus poderes. Tiene super velocidad, es capaz de rivalizar con el mismo Superman. No sabemos qué, si es más rápido Superman o Flash. O por lo menos en la película. Ojo al final de la película que hay un detalle muy gracioso. Y bueno, podéis votar por Flash en los comentarios. A mí me gusta bastante. Ya no sé decir qué figura me gusta más, ni en qué posición dejaría a Flash. Pero es muy chulo. Y nuestra última figurita Funko Pop héroe de la Liga de la Justicia, la 209, es Cyborg. El último componente de este grupo, por lo menos en esta ocasión. Y es Cyborg. Cyborg también es el término que se utiliza para describir una persona que sobrevive o que tiene partes de robot, partes de máquina. Mitad hombre, mitad máquina. Y lo vemos con más detalle. A ver, a ver. Que se me resisten un poco. Cyborg no quiere salir. Venga, ya está. Muy bien, pues si Flash llamaba la atención por su rojo tan intenso, Cyborg también la llamará en nuestra estantería con este plata tan vivo. Tiene un plata muy, muy, muy vivo. Reluce bastante. No lo han envejecido ni lo han sombreado. Así que es un plata bastante básico. Es casi toda la figura es de color plata. No tiene, bueno, tiene muchos detalles, ¿no? De robot. Tiene un cuerpo que si el otro era Robocop, este lo es aún más. La línea roja en el pecho y poco más, ¿eh? La cara tiene mitad cara de persona, mitad de robot, de Cyborg. El ojo rojo y poco más. En esta película de La Liga de la Justicia explican un poquito la historia de cada superhéroe. La resumen lo máximo que pueden para meterla en la película. Y de Cyborg nos cuentan que sufre un terrible accidente y del que no hubiera sobrevivido si su padre no lo hubiera combinado con piezas de robot. más la ayuda de uno de esos cubos poderosos que aparece en la película. Así que comparte un poco el poder de esos cubos. Y es una máquina que se auto-regenera, que se auto-evoluciona él solo. Y tiene bastante poder, por lo que vemos en la película. ¿Qué os parece Cyborg? Podéis votar por él en los comentarios. Es, sin duda, una figura muy llamativa. ¡Ah! ¡Muy bien, ciudadanos y visitantes de City Toy! ¡Hasta aquí nuestro vídeo de hoy! Sí, sí, si os ha gustado el vídeo de hoy, de estas figuritas Funko, no olvidéis dejar vuestro like y os mostraremos más figuritas Funko en otros vídeos. Decidnos en los comentarios si os han gustado. ¿Votar por una? Sí, sí, votar por la que más os ha gustado. Ah, y si todavía no sois ciudadanos de City Toy, es muy sencillito. Sí, solo tenéis que suscribiros. Si os suscribís a City Toy, formaréis parte de esta gran ciudad, que ya somos más de 60.000. ¡Sí, sí, somos un montón! Y si además le dais a la campanita, recibiréis un mensaje con cada nuevo vídeo. ¡Muchas gracias a todos! ¡Un abrazo y ¡Feliz Navidad! ¡Sí, ¡Feliz Navidad a todos! ¡Adiós! ¡Feliz Navidad!